Hola que tal amigos de KameToys, estamos aquí en un nuevo video. Si esta es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas. El día de hoy es 13 de julio del 2019 y vamos a la búsqueda de las mejores piezas de Hot Wheels al Tianguis del Blanco. Aprovecho para invitarte, si aún no has visto la pasada cacería de figuras de colección que hicimos en el Tianguis, te dejo el link en la tarjeta de la esquina. Esperemos encontrar Hot Wheels, Matchbox o algún otro modelo interesante que valga la pena. Así que esperemos les guste este video y acompáñenme a esta nueva cacería. Llegamos al Tianguis y nos acercamos aquí donde estaban sacando ropa, ya que vimos que estaban también sacando algunos carritos. Y nos encontramos este bonito build promocional de Fanta. Para todos los seguidores del famoso Tren Thomas y sus amigos, vean este bonito mini tren. Chequen amigos, la cantidad de carritos que tiene en este puestecito, esperemos encontrar alguna que realmente valga la pena. Vean este bonito Golden Arrow que salió en un 5 pack en el 2016 llamado Stone Stormer, junto con otros 4 increíbles modelos. Una de las ventajas que observamos aquí es que todos los carritos se miran en buen estado, lo malo es que no vemos alguna pieza que nos guste. Aún así hay buenos casting, vamos a seguir revisando. Casi enfrente nos encontramos con este otro señor que traía también muy buenas piezas y muy buenos carritos, lo malo es que la mayoría se miraban en mal estado. Por aquí vemos un convertible, este me parece que los tampos no son de este carrito. Vemos que los customizadores de la zona van a tener trabajo si compran alguno de estos carritos, ya que su mayoría necesitan mucha ayuda. Vean amigos, este carrito Meister Racing Tonka del 2003, del que hemos visto que hasta un videojuego existe de este modelo. Está padre, de los poquitos de aquí que posiblemente me pueda llevar. Y vean, aquí la prueba de que el modelo anterior tenía pegada una calca, este también la trae. Así que, no tan solo acostumbran los niños a rayarlos, también ahora vemos que acostumbran pegarles figuritas. Vamos a apurarnos revisándole las llantas a cada uno de estos modelos, para ver si hay alguno que valga la pena restaurar, o en el peor de los casos que sea donador de llantas. Y vean amigos, este modelo nos resultó extraño, ya que vean sus tampos, parecieran como de alguna caricatura. No es Hot Wheels, ya que se alcanza a apreciar la base completamente lisa. Nos acercamos a otro puestecito, porque nos gustó mucho este tren de Londres, y notamos que era de la sensacional serie de trenes de tomas. Uno que nunca habíamos visto, en su mayoría son Daikas. Para nosotros son piezas raras, pero bonitas, y completamente detalladas. Así que si eres fan de esta serie, no olvides poner en los comentarios tu opinión acerca de estas piezas. Dejamos los trenes, y nos pasamos aquí enfrente donde vimos que esta señora estaba sacando una caja llena de juguetes. Inmediatamente agarramos uno de NASCAR, y esta figura de Walking Dead sin su cabeza. Revisamos para ver que más podía salir bueno, ya que veíamos que traía algunas figuras de Sonic, y algunos robots noventeros incompletos. Vean este modelo que sacó Burger King en el 2018 dentro de su cajita feliz. Salieron tres modelos, en tres colores diferentes. Están padres, lástima que los hagan de puro plástico. Y vean amigos, seguimos caminando y nos encontramos otro puestecito con carritos buenos. De inicio vimos este City Bus de Matchbox, que salió en el 2011. Este de la famosa empresa de mudanzas internacionales. Unos temáticos, como este de Batman Arkham. Vean este bonito Mini Cooper, que salió en el 2011 dentro de la línea de Trackstar de Hot Wheel. No estamos tan acostumbrados a que nos regalen cosas, pero un seguidor, el buen Don Chucho, nos regaló este bonito Funicard de la serie de Nuts of Funicard de Hot Wheels. Llegamos al final del tiangui, donde siempre nos esperan cosas buenas. Y vean amigos, esta bonita camioneta Power Panel, que salió en el 2003. Esta de primera edición. Vean la cantidad de piezas que se miran en esta mesita. Aquí tenemos para surtirnos. Chequen que no solo Hot Wheels saca buenos casting. Vean esta bonita camioneta con tampos estilo jungla, rayada como cebra. Vimos que nuestros amigos del tianguis no tan solo traían buenas piezas de Hot Wheels y otras marcas, sino también algunas otras figuras de colección interesantes. Además, nos llamó la atención esta bonita figura de los Juegos del Hambre. Pon aquí abajo en los comentarios si sabes cómo se llama esta joven tributo del Distrito 11. Hemos visto además que no tan solo hay modelos de Hot Wheels y otras marcas para niños, sino también algunas para niñas. También nos encontramos estos llamativos carritos de Transformer de McDonald's. Chequen amigos, estos increíbles vehículos 1-24 de NASCAR. La otra vez habíamos visto algunos, pero estos no. Estos son completamente nuevos. Realmente unas increíbles piezas de colección. Vean a lo que le apuesta Max Buck. Este bonito ponte vive de la temática de Bob Esponja. Max Buck lo ha sacado también con tampos de Scooby-Doo, Joker e inclusive de Danny Phantom. Vean amigos, este raro casting llamado Monoposto, que viene con todo y el piloto incluido. Este salió me parece en el 2007. Chequen amigos, a este casting le traemos ganas desde hace ya mucho tiempo. El bonito Smart Cabrío Verde, que solo Max Buck lo ha sacado en muchos colores. A 300 y 2 por 500. Y no tan solo trae a carritos, sino vimos algunos de los pilotos que vienen en set de motos de Hot Wheels. Nos llamó la atención este personaje, por eso se los mostramos. Pareciera que en su traje trae algunas sumas y restas. Si sabes cómo se llama, también ponlo aquí abajo en los comentarios. Ya por último, antes de irnos nos encontramos este Stalker que parecía más viejo, pero este salió en el 2003 en un 5-pack llamado Terrodactyl, a la par de otros 4 increíbles modelos. Espero les haya gustado el recorrido que hicimos hoy en el Tianguis. A continuación les voy a mostrar las increíbles piezas que compramos el día de hoy, que se unen a nuestra colección. La primera pieza que compramos el día de hoy es esta bonita Boombox, la cual es una camioneta estilo hip hop que se asemeja a una Cadillac Escalade. Se hizo famosa en el 2016 por ser uno de los Super Treasure Hunt de ese año. Esta que compramos hoy salió en el 2006 dentro de la línea de fuerza de espionaje Spice Force de Hot Wheels. El color negro combinado con tampos verdes resaltan un personaje tipo robot que la hace lucir genial, y no dudamos en conseguir próximamente los otros vehículos que completan esta serie. Otra de las piezas que compramos el día de hoy fue este Lamborghini Contax 25 aniversario, del que existe un número muy grande de coleccionistas de esta pieza en específico. Este bonito carro italiano que conseguimos salió en un 5 pack llamado World Racer en el 2009. Nos alegra mucho encontrar vehículos promocionales de refrescos, y además sumado al tipo de vehículos que nos gustan, automáticamente se convierte en una gran pieza, a pesar de los mínimos detalles de pintura que tiene. Nos referimos a esta bonita VW Beetle color naranja de la marca Welly, que ni más ni menos es del sensacional refresco Fanta. Ya habíamos encontrado algunos de Coca-Cola y el bocho amarillo de Sprite, pero esta pieza se podría considerar como medianamente rara. También nos trajimos del Tianguis este vehículo NASCAR Ford Taurus de la Racing Champion, que salió en 1999, impecable, con un brillo dorado que caracteriza las piezas recién salidas del blister. Este auto fue corrido por el increíble piloto Gary Bradbury con su insuperable número 78 en el cofre, que corrió a través de la mitad de las carreras de la temporada de 1998 de la Copa Winston. Por todo esto y su importancia en el número de carreras NASCAR, decidieron homenajearlo sacando la reproducción a escala 1.64 y 1.24 de los coches más icónicos de este destacado piloto, en sus versiones normales y doradas, como la que nos encontramos el día de hoy. Si de vehículos icónicos del mundo de Hot Wheels hablamos, vean lo que nos encontramos además en la cacería de hoy, este bonito de hora 2. Díganme, ¿qué otro coche al igual que este bonito casting? Es así de llamativo e importante. Además, lo encontramos con sus dos tablas de surf incluidas. Tiene mínimos detalles de pintura, pero eso no le quita nada a esta gran pieza. Este carrito hizo su aparición en el 2000 y hasta la fecha Hot Wheels lo ha sacado en un sinfín de colores. Hoy encontramos el casting de color azul que salió en el 2009. Dentro de la línea de Hot Wheels Designer, fueron en total 10 castings que no tienen restricciones de licencia, ya que todos fueron diseñados por los mismos diseñadores de la marca de Mattel. Hace poco en otro video hablábamos de los vehículos que Hot Wheels sacó con la temática de póker. El día de hoy encontramos otro de ellos. Chequen este bonito convertible con el Rey de Diamantes que salió en 1990. Este cochecito aparece en Ebay en un costo no mayor a los 300 pesos. El día de hoy el costo fue únicamente de 15 pesos. El famoso juego de cartas, que incluso este año salió el de la Reina de Corazones. Esperamos que en un futuro Hot Wheels o Mattel pueda completar las piezas restantes. Y la cereza de la cacería del día de hoy fue este increíble Thunderbird que salió en 1985. Este coche enaranjado, del que también salió en color negro al mismo año, hizo su primera aparición en 1978 en un color blanco con el logo en la parte de enfrente. Como parte de la serie de Flying Colors usando la pintura patriótica rojo, blanco y azul. Algo curioso de este casting es que los primeros dos modelos del 78 tenían una segunda ventana que le llamaban Ojo de Buey. Para asemejarse más al modelo original. Esto se omitió más adelante para ahorrar costos, pero después, en el 2001, volvían a sacar esta nueva ventana. Por todo esto, fue una suerte haber encontrado este gran casting y unirlo hoy a nuestra colección. Muchas gracias por ver este video. Te agradezco por todo tu apoyo y el tiempo que le dedicas para ver los demás videos. Escribe aquí abajo que te parecieron las piezas que encontramos el día de hoy. Regálame un like para seguir haciendo contenido de calidad, comparte para llegar a muchos más coleccionistas de Hot Wheels y suscríbete para que no te pierdas las sorpresas que vienen en los próximos videos. Te mando un saludo y te deseo suerte en tus próximas cacerías. ¡Suscríbete al canal!